No hay nada mejor que después de tus clases, tomarse un rico, dulce y refrescante aguamiel. Solamente en San Agustín del Pulque, Michoacán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y bueno, esta vez tenemos una cosa diferente, esta vez es la primera, es una nueva sección, y es el primer episodio de los Unboxing. Y bueno, para este primer Unboxing tenemos este objeto, que es un portacelular plegable, como aquí lo indica, de la marca BetterWare. Bueno, ya saben, muchos, este, se vende por catálogo, es a un precio muy accesible, y vaya, se ve, pues útil, ¿no? Veamos si funciona. Ok. Para empezar, pues así viene el empate. BetterWare, portacelular plegable, soporte para celular, ok. De hecho, en China, es un producto chino, para México, está bien. Y lo abrimos, tiene la pegadura. Ok. Sacamos, estos son los instructivos, si pueden observar. Y aquí viene todo, hay que estar en blanco, los instructivos. Y como somos nosotros, los mexicanos, se los ignoramos. Vamos, no, vayanse para yo. Ok. Aquí viene, el portacelular, perrón, acá. Ok, lo abrimos. Está un poco duro, vaya. Resistente. Ahí está. Siento como si se tonara. La verdad, deberían de, no se siente como no lo vaya a romper, pero no. Es porque es un producto, luego se siente muy fuerte, fuerte, este potente para cargar bastante. Soy el más duro de México. Para comparación de otros portacelulares. Y veamos, ahora pongamos la prueba con el celular. Ok. Ahora tenemos nuestro celular. Bueno, en esta ocasión, este producto yo lo voy a usar para mi escuela, para mis estudios, ya que, ahora que estamos en línea, se necesita un soporte donde sostenerlo. Por ejemplo, supongamos que, tengo este ratón, no se puede, no se puede, o agarro, tengo que hacer esta cosa, no es lo mismo, quiero tener una mejor altura, no sé qué poner de atrás, se resbala, mi lapicera, ok, funciona, pero no me gusta, ya que lo quiero poner vertical, se resbala, lo pongo así, pero, no se tapa, no se, muchas cosas. Y bueno, se preocupa, más que nada, para esta clase, se alineo mucho, en mi caso, y, me gusta el perrón. Y bueno, ya teniendo el portaobjetos, lo colocamos, en esta manera. Y bueno, ahí como pueden ver, está todo su perrón. Aportuno. Y vaya, se sostiene bastante, Así yo puedo, este, modularlo, o sea, ver, estoy distribuyendo, haciendo tarea, bla, bla, y bien perrón. Y vaya, se ve muy bien. Y lo que más me gusta de esto, es de que se le puede conectar, un cargador, como tal. Buscamos, o sea, por decirlo, en esta parte de la que se mete, por este orificio, se busca la parte, y se deja, tal como está, aquí, lo conectas, y vaya, muy bueno. y esto me gusta, porque, he estado viendo, otros, portaobjetos, como por ejemplo, mi hermana tiene uno, también de Better War, pero en cambio, este, no, está así, y pues no se puede poner, muy bien el cargador, verticalmente, solamente horizontalmente, y como que no da muy buena pinta. y vaya, este es un buen objeto, sobre todo para, hoy en día, para por si tienen reuniones, así, no estar buscando que, con que sostener tu celular. es muy hermoso, la verdad es que me encantó esto, es bellísimo, y bueno, esto sería todo, el unboxing del día de hoy, espero les haya gustado, ya sabes, ya casi llegamos a los 100 suscriptores, estoy muy agradecido con todos ustedes, y bueno, dale like, y suscríbete para más, contenido, próximamente, premio odio, ya salimos de esta pandemia, ya están vacunando, poco a poco, a toda la población, pero bueno, tardará todavía, unos cuantos meses, un año, quizás, pero poco a poco vamos saliendo, y bueno, si te gustó, ya saben, recuerda darle like, comparte con tus amigos, y nos vemos, hasta la próxima, adiós. Chau.